El alcalde de San Nicolás de los Garza El alcalde de San Nicolás de los Garza Ciertamente ha habido complicaciones, pero lo importante son en todo momento los resultados. Nos comprometimos a 150 cosas durante la campaña, de las cuales en este momento al cierre del primer informe de gobierno estamos concluyendo con 125. Llevamos prácticamente un 80% de avance en lo que nos propusimos y nos comprometimos a realizar en tres años y en el primero ya llevamos el 80%. Que obviamente estamos hablando de una cifra, como ya la mencionó, bastante importante y difícil también de lograrla conforme a las adversidades actuales económicas que presentan todos los municipios de la entidad. Así es, pero ya sabíamos a qué íbamos, cómo iba a estar este rollo. Quien diga lo contrario o peca de omiso o de ingenuo, porque tuvimos tiempo suficiente para ver cómo estaban las cosas. Y esto, pues obviamente tomamos las medidas que debieron ser las necesarias para no detener nuestro plan de obra, sino todo lo contrario, incrementarlo. Estamos realizando una obra pública sin precedente de casi mil millones de pesos en el primer año. Hubo, estoy seguro, trienios completos en donde no se realizó en los tres años ni siquiera la mitad de esto. ¿Qué obras, alcalde, qué proyectos podría presumir que se han logrado en este primer año de trabajo? Mira, aparte de una idea, como muestra un botón, fuimos el único municipio, es más, ni el gobierno federal, ni el gobierno del estado, ni ningún municipio hizo una importante obra vial este año. Nosotros la realizamos, por eso hasta la bautizamos como Puente 2016, porque fue el único puente construido en todo el año. Está aquí en Nogalar, con Avenida Los Ángeles. Ahí había un gran conflicto vial, un atorón de 45 minutos en horario pico, que hoy pasas en no más de un minuto. Prácticamente pasas en automático. Esos 45 minutos que le estamos regalando de tiempo al automovilista y a quienes van dentro del carro, pues en de ida y vuelta representan una hora y media que hoy pueden destinar a realizar muchas otras cosas. Mucho más importantes en la vida que ir arriba de un vehículo. Esa obra que fue de casi 100 millones de pesos es la única obra en su estilo, construida en todo el estado de Nuevo León y la construimos nosotros aquí en San Nicolás. Correcto. Sabemos, por ejemplo, también que está la construcción de este centro cultural. Así es, vamos a un 70% de avance. Es el centro de capacitación artística más grande del norte del país. Va a ser de los cinco más grandes de todo México. Casi 10 mil metros cuadrados de construcción. Es el doble de tamaño de la presencia municipal. Es casi el tamaño del Museo Marco que todos conocemos. Es una gran escuela de artes en donde más de mil niños se van a poder capacitar en distintas disciplinas artísticas. Va a ser muy atractivo, muy innovador. Seguramente va a ser un ícono de una nueva carrera que San Nicolás va a aprender en el terreno de la cultura y del arte. Llevamos mucho avanzado en el tema del deporte. El SEDECO, a lo mejor, fue el primer centro deportivo grandote del área metropolitana. Hoy en día tenemos el orgullo de tener la liga de fútbol más grande del país. Sin número de dudas, así como hoy jugamos un papel protagónico a nivel nacional en deporte, lo haremos próximamente en la cultura. Claro. Alcalde, que era lo que ya mencionábamos. San Nicolás es un municipio que no solamente le ha apostado a los temas de agenda, como es la seguridad, como es la infraestructura. Le ha apostado también a otros grupos importantes como la cultura, el deporte. ¿Qué programas también se han implementado para aprovechar justamente a esta población que destaca en el municipio? Pues vemos la situación de manera integral. Todo obedece a aumentar la calidad de vida de las personas. Si nuestra calidad de vida es la óptima, pues evitamos muchos de los males. Por eso tenemos una cantidad impresionante de programas preventivos, culturales, recreativos, deportivos, que nos ayudan en mucho a solucionar los problemas que tienen que ver con la inseguridad, además de aumentar la calidad de vida de nuestras familias. Pero por otra parte también le apostamos a la seguridad y tenemos el rigor y la estrategia y la dureza para poder enfrentar, como ya lo hemos demostrado, a los criminales cuando es necesario. Sabemos que obviamente, alcalde, este tema de la seguridad siempre es el más sensible para la ciudadanía. ¿Cuál ha sido el trabajo que se ha hecho en San Nicolás en este rubro? Pues como te comento, por una parte todo lo preventivo. Tenemos en este momento más de 30 mil jóvenes y niños inscritos en alguna actividad cultural, deportiva, recreativa del municipio. Y por otra parte, pues la parte de la policía de proximidad, cercana a la gente, disuasiva, presente en las calles. Y por otra parte, pues la policía de reacción, el grupo Muralla, que es quien enfrenta de una manera ya más directa a quienes atentan contra el orden. Lamentablemente en este año, en sus primeros 12 meses, el alcalde San Nicolás vivió también un momento difícil cuando un elemento de su policía perdió la vida en cumplimiento de su deber. Sabemos también que presentó una iniciativa en el Congreso para justamente endurecer las penas contra las personas que atenten, contra los miembros de seguridad. ¿Cuál es el escenario actual? Fue muy bien recibida. Todos los grupos parlamentarios estuvieron presentes cuando llegamos al Congreso y la recibieron de muy buena manera. Estoy seguro que en las próximas semanas le darán un buen tránsito a esta iniciativa. Si no cuidamos de nuestros policías, no podemos aspirar a que ellos nos cuide a nosotros. La Polisán, ¿cómo ha resultado la Polisán en estos 12 meses? Pues ha jugado un papel fundamental, por no decir principal, en no solamente contener, sino muchos delitos. Con todo y la alza metropolitana y estatal en San Nicolás los hemos ido llevando a la baja. En el semáforo del delito, que es un indicador estatal de la Procuraduría de Justicia, San Nicolás posiblemente sea el único municipio del área metropolitana que lleva seis meses consecutivos con el semáforo en verde en los delitos de robo a casa habitación y robo a negocio. Obviamente nos falta mucho por hacer. Las circunstancias no son las que nos gustaría para avanzar más rápido, pero es importante aquí el compromiso del Gobierno del Estado, del Poder Judicial y de los diputados para generar un marco distinto en el cual los criminales se queden en presión, en el cual los criminales paguen por lo que hacen. Hoy, ante las circunstancias actuales, es muy fácil que recuperen su libertad. Te podrías dar un sinnúmero de casos, de actos lamentables que han sucedido en nuestro municipio y que a los días los delincuentes salen como si nada. Y esta es una exigencia que se tiene a nivel metropolitano. La mayoría de los alcaldes también la han expresado. Como miembro de esta integración de alcaldes que iniciaron con este trienio y también como nuevo presidente de la Asociación Metropolitana de Alcaldes, ¿qué proyectos podría el alcalde de San Nicolás llevar a la AMA para que se pudieran replicar en otros municipios? Bueno, pues todos los que te he platicado son proyectos en donde San Nicolás tiene un liderazgo importante. Entonces, siempre estamos en la mejor disposición y así lo hemos presentado, precisamente en las reuniones, aportar lo que la experiencia nos ha dado en muchos temas. En el tema deportivo, pues somos la liga competitiva más grande del país. En el tema de biblia somos la segunda más grande también del país. En el tema de espacios recreativos, somos el municipio que más parques tiene y más unidades deportivas también por mucho. Ya somos el que tiene también la infraestructura cultural más grande. Nos terminaremos de consolidar ahora con la construcción del Centro Cultural Rosa de los Vientos. Bueno, San Nicolás, hoy en día no por nada la Coneval, lo considera el segundo municipio con la mejor calidad de vida en todo México. ¿Ha sido difícil, alcalde, trabajar junto a sus homólogos de la mancha urbana a pesar de los colores? No, todo lo contrario. Estoy muy contento por las condiciones de gobernabilidad que hemos generado. Todos han estado muy abiertos en todo momento entreponiendo el bien público al interés partidista. La relación también que han tenido con el gobernador, ¿cómo la perciben este primer año? Pues en el campo, en el terreno de la buena voluntad, de los buenos propósitos, de la altura de miras, no hay nada que quicarse. También sabemos, alcalde, recientemente se aprobó el nuevo reglamento homologado de tránsito que ha sido de repente muy llamativo, muy controversial con la ciudadanía. ¿Qué puede destacar usted de este reglamento? Pues por décadas se exigía un reglamento homologado ya que el área metropolitana es un municipio grandote en donde nos divide tan solo una calle y lo que requeríamos los ciudadanos era que hubiera un solo reglamento que aplicara para toda la zona metropolitana. Hoy en día ya lo tenemos, es un reglamento muy completo que consagra y contiene muchos capítulos muy interesantes como es los derechos del petón y como es la regulación también hoy en día del transporte de carga. Claro, que era una de las mayores exigencias de la ciudadanía. Como se lo mencionaba, alcalde, también se han enfocado mucho a la protección animal. En este primer año, ¿cuáles serían los que acentuarían, lo que subrayarían, qué se ha logrado en este rubro? Pues hemos realizado importantes convenios con muchas organizaciones protectoras de los derechos de las mascotas y también organizaciones que desarrollan las mascotas como por ejemplo Enrecán, que nos va a apoyar en temas de cómo mejorar la calidad de vida de las propias mascotas. Estamos construyendo de la mano con ellos un proyecto para hacer un gran centro canino en el municipio que queremos que sea también un modelo nacional de buen manejo de estos temas. Los derechos de los perritos, de las mascotas, de los gatitos, en sí, para nosotros es prioritario. Tan es importante el tema de los derechos de los animales que prohibimos, entiendo que somos también el único municipio en la zona metropolitana y de los pocos en el país, lo que es la recolección de basura con vehículos de tracción animal. Eran unas condiciones muy lamentables en las cuales se encontraban los caballos y los burritos que eran utilizados para recoger la basura. Claro. También recuerdo haberlo escuchado anteriormente en una entrevista alcalde en donde mencionaba que cada vez hay más personas adultas en San Nicolás y especialmente su gobierno se ha enfocado también mucho a las personas de la tercera edad. Sí. En San Nicolás las colonias tienen un promedio de 40 años. Entonces, esto quiere decir que las personas quienes la adquirieron hoy en día tienen más de 60 años. Y precisamente es el promedio de edad del municipio, 62 años. Entonces tenemos que adecuarnos toda nuestra infraestructura urbana para que nuestros abuelitos, las personas de la tercera edad, puedan hacer uso de la ciudad. Lamentablemente, muchas veces no se toman las prevenciones necesarias para atender situaciones distintas, como sin lugar a dudas tiene el tener una cantidad importante de personas de la tercera edad, de abuelitos. Tenemos que preparar todo, los centros comerciales, las banquetas, los parques, nuestra infraestructura en sí completa para que ellos la puedan disfrutar. ¿Se ha aliado, por ejemplo, con la iniciativa privada, con las naciones civiles para lograr estos proyectos? Sí. Por ejemplo, en el tema de los corredores, de las banquetas, hemos hecho acuerdos con MOVAC, con la banqueta se respeta para ir liberando banquetas, irlas ampliando, irlas iluminando, irlas nivelando para que precisamente cuando se requiere del apoyo de un bastón o de una silla de ruedas, pues el trayecto sea bastante más seguro y sencillo. Muy bien. Obviamente sabemos, alcalde, que va a haber muchos otros avances o logros que se van a mencionar durante su próximo informe. Mientras tanto, la gente que quisiera saber qué viene ahora en este segundo año de administración para San Nicolás, vaya, ¿qué es lo que esperan de su municipio? Pues cumplir con los 25 compromisos restantes, que sin lugar lo haremos en este segundo año y iremos trabajando en muchas otras cosas que serán gratas sorpresas, de cosas que si bien no nos comprometimos, atienden a solucionar muchos de los nuevos problemas que tiene San Nicolás. Se está contemplando la cuestión también de, ahora, como se lo mencionaba, los presupuestos que serán cada vez más ajustados para obras, para programas. Pues sí, sin embargo, nosotros haremos lo que tengamos que realizar para no detener el avance y el desarrollo del municipio. Muy bien. Y finalmente, alcalde, obviamente este gobierno, este trienio, tanto para usted como al resto de sus homólogos, pues ha sido distinto por la comunicación que pueden tener con los ciudadanos ahora por las redes sociales, que están bastante activas y son muy vigilantes los ciudadanos. ¿Cómo ha sido el acercamiento con la ciudadanía? ¿Y cómo ha usted también tomado ahora esta nueva ventana que tienen los jóvenes, los adultos, para observar el trabajo del municipio? No, pues estamos en constante comunicación a través de las redes. Hay días que íbamos a tener hasta mil mensajes en el Facebook. Entonces, hacemos todo lo posible por contestarlos en el mismo día. Yo en lo personal, desde las cuatro de la mañana muchas veces estoy contestando muchos de estos y en la noche hasta las once, doce, le damos a manera de no dejar a nadie sin la debida atención que se merece. Obviamente tengo que reconocerlo, tengo el apoyo de un importante equipo que nos permite darle primero soluciones y que se cumplan. Que verdaderamente el compromiso que se genera a través de esta nueva línea de comunicación termine como las que tradicionalmente se hacen por teléfono. Cuando un ciudadano nos reporta un tema por teléfono siempre se forja un compromiso y obviamente se cumple. Entonces ahora tenemos el reto de hacerlo también en las redes. Perfectísimo. Alcalde, agradecemos el tiempo que nos ha brindado a Hora Cero para este espacio de entrevista. Por supuesto nos vamos a tener muy al pendiente para lo que viene para San Nicolás en los próximos meses. Un gustazo y siempre la orden. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.